Y esto que fue anunciado con bombos y platillos por parte de la Ministra, finalmente quedó fuera de contexto. ¿Por qué? Porque esos exámenes fueron anulados. Fátima Garay, según datos y que el propio Ministerio de Educación asume, es que se habrían cometido fraudes durante estas pruebas. Sí, muchísimas gracias. Y así mismo, como dijo la Ministra Marta Lafuente, un día histórico realmente para todos los docentes, ya que vinieron de varios puntos del país para poder rendir estas pruebas el día de ayer, pero ahora la Vice Ministra de Educación, Miriam Melo, ya acaba de confirmar que ellos le recomiendan a la Ministra Marta Lafuente para que anulen todos los exámenes por sospechas de irregularidades. Aquí tenemos un cuadernillo que supuestamente se habría utilizado. Un ejercitario, le dicen. Sí, un ejercitario, un cuadernillo de ejercitario donde están compiladas los exámenes de años anteriores o también de otros, digamos, cursos o pruebas que realizaron los docentes. Aquí justamente vemos, y esto se vendía a 40.000 guaraníes aquí, en los alrededores del Instituto Superior de Educación, ¿verdad? Hay un muchachito que estaba vendiendo por ese precio. Lo que dicen los postulantes es que ellos ni siquiera tenían conocimiento, la mayoría, acerca de este cuadernillo. Y que si bien sí salió, digamos, una lectura acerca de las nuevas tecnologías al servicio de la educación, era el título, los ítems o el análisis que pedía de este texto no correspondía al cuadernillo. Hay muchos que están molestos por este pedido de recomendación, teniendo en cuenta que de 50 puntos hicieron 48, 45, ¿verdad? En total, 380 postulantes, de los cuales 90 nomás pudieron superar por lo menos el puntaje mínimo, ¿verdad? Para acceder al, digamos, al cargo de supervisor educacional de diferentes zonas del país, ¿verdad? Para entender mejor, Fátima, por un lado, aparece la denuncia de supuesto fraude con estos cuadernillos, que es una compilación de exámenes de años anteriores. Y por otro lado, aún así, tendiendo el cuadernillo, solo el 80, perdón, sí, el 80% de los que se presentaron encima no alcanzaron el puntaje. Sí, esos dos puntos centrales, ¿verdad? Por un lado, que se sospecha de fraude, que supuestamente la ministra había dicho que estaban en sobres lacrados, que no se iba a poder filtrar, y que ahora justo la misma comisión de evaluación que ayer ella presentó, hoy tiene dudas y acaba de confirmar, ¿verdad?, que supuestamente existieron irregularidades. La responsabilidad de esta irregularidad, entonces, recae en esta comisión de selección, teniendo en cuenta que ellos son los encargados de controlar y evaluar también las pruebas que desarrollan los docentes. ¿Significa, Fátima, que entonces pudieron, o tienen la tarea, de verificar si el contenido de ese cuadernillo coincide con lo que se consultó en estas pruebas? Exactamente, y tenemos acá el cuadernillo y solicitamos también una copia de la prueba a la cual fueron sometidas estos docentes, ¿verdad?, pero no nos quisieron dar la copia, nos decían que había que enviar notas a la asesoría del Ministerio de Educación para poder acceder a ese documento. Pero vamos a escuchar ahora la nota de la viceministra de Educación que estuvo reunida hoy con esta comisión de selección antes de tomar esta decisión. Esta es la nota de Miriam Melo. Que ante la duda sembrada a raíz de denuncias arrimadas ante la comisión de supuestas irregularidades y en salvaguarda de la transparencia del proceso, por decisión unánime, la comisión ha decidido recomendar a la señora Ministra de Educación y Cultura la anulación de la prueba escrita y el inicio de una investigación a fin de aclarar los hechos denunciados. ¿Cuáles son las dudas, viceministra, que se encontraron en los exámenes? Las dudas se sembraron, digamos, entre los postulantes a partir de la presentación de documentos que contenían parte del contenido de la prueba. Es decir, la existencia de un cuadernillo que estaba circulando entre algunos de los participantes y verificamos que uno de los textos o una parte de la prueba coincidía con el texto del cuadernillo. Y luego de esta determinación del Ministerio de Educación, específicamente la comisión de evaluación, conversamos también con dos de los docentes afectados, teniendo en cuenta que ellos sí alcanzaron el puntaje, pero tendrán que rendir un nuevo examen en el caso de que la Ministra de Educación ya acepte esta recomendación. Yo pienso que el equipo, la comisión de selección, tiene que analizar seriamente y minuciosamente todos los aspectos para que realmente se pueda proceder con justicia. Nos quedamos muy mal parados a nivel nacional e internacional. Pero lastimosamente también a través de los medios masivos de comunicación, todo se nos está metiendo en una misma bolsa. Entonces, eso también quiero aclarar, que no todos lo que pasamos tuvimos la prueba. Si hubo filtraje de examen, cuando ocurre en nuestras escuelas, sabemos que nuestros alumnos sacan buenas notas. Aquí, cuando ayer vimos los resultados, la mayoría estaba aplazado. Entonces, ¿cómo es que si la mayoría dijo ayer cuando vio que estaba aplazado, se puede deducir que hubo filtraje de examen? Y Silvio Píriz, titular de la Federación de Educadores del Paraguay, cuestionó que solamente existen representantes del Ministerio de Educación a la hora de controlar la prueba de los docentes, quienes se postulan para el cargo de supervisores. Él indicó que también se debe poner un titular del gremio de docentes para poder controlar. También esto es lo que decía al respecto el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay. Y habíamos instado a nuestros compañeros docentes que no participen porque no existían las garantías. Y eso se comprueba hoy. ¿Verdad que nosotros le habíamos dicho, bueno, nosotros no vamos a participar en algo que, en primer lugar, que es ilegal porque no participan los secretarios de Educación ni tampoco los gremios, solo el Ministerio en forma unilateral. Y en segundo lugar, no tenemos las garantías de que eso sea transparente. Y ahora se da, es decir, lastimosamente ocurre lo que nosotros habíamos advertido a los compañeros, ¿verdad? Y esto deja un mal precedente porque a partir de ahora no sabemos quién se va a querer presentar en los exámenes porque si se filtró ahora, que es una irresponsabilidad del Ministerio, se va a poder filtrar nuevamente. Nadie nos da la garantía de que en el otro examen no se vuelva a filtrar, ¿verdad? Bueno, y ahora todos están manos de la Ministra de Educación, Marta Lafuente, quien tiene a su cargo aceptar esta recomendación y anular todos los exámenes o bien aceptar también estas notas y confirmar a los que pasaron el examen y desechar a los que no pasaron el examen, Javier. Bien, gracias, Fátima. Estamos atentos entonces.